¡Suscríbete al canal! Las normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante, aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, lo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camuflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión. Y ellos la usan para mandar. Sí, y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame. Oh, Altaí. Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. Lucha tú. ¿Es que tienes miedo? He enfrentado a más de mil hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron... ...a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. ¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre... ...no podrá haber paz. Al último hombre que dijo, el sol lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro. ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. Ah, la verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. Ilusiones. Todas ellas. Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre. Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah. Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Tú te cierres a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Ha sido mi mejor discípulo. Imposible. El discípulo no puede derrotar al maestro. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca. Yo lo haré. Eso lo veremos. Pero tú ya no lo haré. Has dicho que lo ibas a destruir. No. No puedo. Sí, sí puedes, Altair. Pero no lo quieres. ¿Te ocupaste de mis libros? Sí. Enviamos algunos a los Polo. El resto vendrá conmigo a Alejandría. Bien. Muy bien. Padre, no lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regrese los mongoles no debe quedar nadie aquí. Entiendo. Es una cámara acorazada. No una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darin. Lejos de manos codidiosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete. Reúnete con tu familia. Y vive bien. Cuanto hay de bueno en mí. Empezo contigo, padre. Una gran sabiduría conlleva un rango. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Extrañas visiones y mensajes. De quienes nos precedieron. De su ascenso y de su caída. Pero, ¿qué será de nosotros, Altair? De nuestra familia, ¿qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Desalte de esa cosa! Pero es mi deber, María. Si te preguntan, di que van del fruto muy lejos. Diles que lo envíe a Chipre o Cipanco o que lo lance al fondo del mar. Diles lo que sea, con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto hasta que llegue el momento justo. No deben hallar el fruto. Sí, se recJoge, J incorporateonaión, de que van del fruto hasta que le meto al fondo. Gracias por ver el video.